Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Si son nuevos a mi canal, no olviden de suscribirse y presionarle a la campanita para que les notifique cada vez que les vuelva a subir un video nuevo. Este video les voy a hacer un tutorial de maquillaje, algo simple, algo fácil, y al igual les voy a platicar mi coming out story. Como les dije a mis papás que me gustaban los hombres, ya me hice las secas y me preparé las secas usando el Elf Clear Brow Lip, literal es una gel que nada más la uso para peinarme las cejas y me apliqué concealer, este es el Maybelline Fit Me en el shade 11, al igual lo combiné con el Frankie Rose Concealer en el shade Fresh. Vamos a empezar primero que nada con un primer, este es el primer que uso desde Maybelline, te lo super recomiendo, ya nada más lo voy a aplicar en mi cara, en toda mi cara y al igual en la frente y tener cuidado donde ya me apliqué concealer pues para que no se me vaya a desparramar. Y discúlpenme si de repente estoy viendo acá o acá, es que estoy grabando en mi iPhone, ok? Es que todavía no cae el InContact ni la tanda manada para comprarme una cámara para poder grabar así bien padre, y por ahorita vamos a grabar en el iPhone. Este video va a ser literal de intentar productos y técnicas nuevas, esta técnica nunca la he hecho, pero como yo mis labios los tengo un poco pequeños, voy a usar contour de Wet n Wild y me lo voy a aplicar, fíjense, alrededor de los labios y supuestamente esto te va a causar de que tus labios se miren más grandes. Vamos a ver si es cierto y no parecemos payasos. Yo me lo difuminé y la mera verdad, esto es bastante similar a cuando uso mi LA Girl color corrector. Normalmente yo uso el color corrector en el color rojo para tapar mi barbilla porque como yo me rasuro, porque acuérdense que lo rojo cubre lo verde y si quieres tapar lo rojo, usa un color corrector verde. Voy a empezar ahora a ponerme mi foundation, voy a intentar este color nuevo, el número 118 en el Maybelline Pick Me. Yo estaba usando el color 125, pero se me hizo como que estaba un poquito oscuro para mi piel, así que voy a intentar este, a ver cómo se me mira. Una técnica que les voy a dar es de que si van a usar una Beauty Blender, asegúrense de que esté toda desparramada en toda la Beauty Blender para que no se te mire la cara cakey, fíjense. Vamos a aplicarlo en la cara, vamos a ver si este es de mi tono. Pues sí parece que es de mi tono, la mera verdad. Pues ya terminé de aplicármelo todo y la mera verdad, me encantó el color y el tono. Este fue el Maybelline Fit Me, se mira muy bonito. Ya cuando apliquemos contour a la cara y blush y todo eso, debe de traerle el color a la cara de nuevo. Me preguntan que si yo siempre supe que a mí me gustaban los hombres y la mera verdad, aunque muchos se ataquen, no, no lo sabía. Literal toda mi vida este, yo tuve puras novias. Nunca tuve un novio, literal. Mi esposo Diego ahorita fue mi único novio. Este, cuando yo era chiquito, en las escuelas yo siempre me juntaba con puras mujeres, porque a mí siempre me había gustado tener puras amistades que fueran mujeres. Y siempre a mí todos los niños me decían de que a ti te gustan los hombres, a ti te gustan los hombres, porque no te gustas con hombres. Este, tú te juntas con puras mujeres. Y pues mucha gente no se quería juntar conmigo por eso, porque decían de que a mí me gustaban los hombres. Y pues claro, éramos niños, nadie sabía. Y yo estaba confundido, ¿verdad? Porque no sabía si me gustaban los hombres o las mujeres. Simplemente a mí si me gustaba a alguien, pues me gustaba a alguien. Mi primer novio fue a los 12 años. Se los juro que yo creo que mis papás estaban felices de que yo tenía una novia, porque a lo mejor ellos, pues me notaban, ¿verdad? De que de repente cuando ponían las de regatón, yo me ponía a perrear yo solo y decían de que, pues esto está curiosito, pero pues a lo mejor le gusta el baile nada más. Y pues siempre fui curiosito, ¿verdad? Pero pues era lo que había. Ahora me voy a aplicar mi concealer y me lo, a mí me gusta aplicarme el concealer, fíjense. Me gusta aplicármelo, déjenme mirar aquí en un espejo. Me gusta aplicármelo abajo del ojo y me lo gusta traer hasta hacia acá, miren. Todo lo que viene siendo abajo del ojo. Luego me gusta bajarlo así y pasármelo por aquí por debajo de el cheekbone. Para que levante el rostro. Recuerden que yo tengo dos meses que empecé a hacerme el maquillaje, así que todas las técnicas nuevas que estoy aprendiendo, pues se las voy a compartir a ustedes. Y miren, esto he visto que literal me levanta mucho el rostro. Puede ser que sea una gastadera de concealer, ¿verdad? Pero pues todo sea porque estemos haciendo las contrastes. Y al igual me lo voy a aplicar aquí en la frente. Ahora con una Beauty Blender este me lo voy a difuminar. Mi primero novio, como les comento, fue a los 12 años y según yo estaba enamorada de ella y nos íbamos a casar, de que íbamos a tener según un rancho y 20 hijos. Ay, pobrecita, no sabía ni lo que me esperaba. Bueno, pues anduve con ella todo lo que viene siendo mi mero school. Este, y pues ya nadie, todos me dejaron en paz, ¿verdad? Ya no me decían de que, pues de que a mí me gustaban los hombres, porque pues ya tenía novia. Ahora sí, pobrecitas, ustedes criticándome y atáquense porque ya tenía novia. Nada más quebramos porque ella se fue, se fue para otra ciudad porque pues pasó algo con sus papás, ya ni me acuerdo, y se tuvo que ir y pues tuvimos que quebrar. Y no, pues entonces ya, y éramos de pura manita sudada, ¿eh? Porque pues claro, estaba chiquito. Yo creo que nada más unos dos besos nos dimos en todos los dos años que andábamos, ¿verdad? Y acuérdense, yo todavía no sabía que me gustaban los hombres. Yo, a mí me gustaba ella, ni atención le ponía a los hombres, yo nada. Pues era un niño, no tenía por qué estarle poniendo atención yo a los otros hombres. Nosotros quebramos a los 14 años. Esta ingrata se embarazó a los 14 o 15, algo por ahí, 14 o 15 se embarazó ella. No, pues me rompió el corazón porque yo de ahí ya no tuve novia. De los 12 a los 14 anduve con ella, a los 14 rompí con ella y de los 14 en adelante ya no tuve novia hasta que cumplí 15. Ya anduve ahí con varias y según yo de que manita sudada y de que, ay, no hombre, yo era un rompecorazones, aunque muchas se ataquen, ¿eh? Porque yo estaba bien guapío y me ponía de que mis botas apestosas y el sombrero y todo lo que tú quieras. Porque ya me hice más amañada ya acá cuando me junté con el Diego porque antes yo era de que, ¿eh? ¿eh? No, pues sí, es de que, pues a mí me gustaban las mujeres, ¿verdad? Entonces hasta cuando yo llegué a la high school, el grado 10, conocí a una muchacha y nos hicimos mejores amigos. Y ahora me voy a aplicar mi contour stick usando el de Wet n Wild. Me lo aplico abajo del cheekbone para que nos haga ver de que estamos bien flacos. El igual me lo voy a poner aquí en la frente porque tengo una frente tan gigante que parece como si hubiera retenido tantos pensamientos. Pero pues ya sabemos que es mentira porque yo con nada me quedo. Y les dije que este video iba a ser el video de las técnicas nuevas. Vamos a intentar esta técnica nueva que según si te haces tu contour así, te da una ilusión de que tienes una nariz como de botoncito. Y nada más voy a agarrar una beauty brush así pequeña y vamos a difuminar. Pues bueno, como les contaba, llegué a la high school al grado 10 y pues conocí a una muchacha y nos hicimos de que los mejores amigos. Éramos inseparables. Éramos de esos amigos de que los maestros nos tenían que literal callar o correr de la clase porque estábamos risa y risa todo el rato que estuviéramos ahí juntos. Antes de continuar con la nariz voy a agarrar una brocha. Esta es de Cristal Cosmetics. Usa mi código RODRIGO para 10% de descuento. Y voy a empezar a difuminar aquí la frente porque luego se nos va a partir bien partida la masa y vamos a parecer pastel guardado en el refri como por tres días. Y no se asusten si se les empieza a partir el maquillaje. Ahorita les voy a enseñar cómo yo me lo arreglo. Agarras tu Makeup Remover Wipe y te lo quitas todo. No te creas. Ahora vamos a difuminar y asegurarte de que difuminamos hacia arriba. Y ahora regresando a Nose Contour, me apliqué un poquito de concealer en los lados y me lo difuminé y luego me lo hice hacer con este Wet n Wild Translucent Powder. Este setting powder literal está buenísimo. Se los recomiendo. Ahora me voy a aplicar mi Ramp Beauty Beauty Blush. Este es el Cheek and Leading Lady y me lo voy a difuminar con una Beauty Brush and Circular Motions. Pero bueno, como les decía, entonces le pedí a esta muchacha que fuera mi novia y pues claro, aceptó. Pues es que uno estaba bien guapo. Y anduve con ella por bastantito tiempo. Anduve con ella desde 10 de mi grado sophomore. Quebré con ella a los 18. La razón número uno por la que quebramos es porque yo, a mí nunca me gusta ser affectionate. Enseñar mis emociones. A mí nunca me gusta de que dar abrazos, dar besos, o sea, de cariñoso. Nunca me había gustado eso. Entonces ese era uno de los mayores problemas con ella. De que ella decía, de que es que tú no me quieres y todo eso. Pues la mamá de ella dijo, de que ¿sabes qué? De que ustedes se tienen que casar. Entonces yo dije, de que ¿sabes qué? Me asusté, güey. Dije, yo no estoy para mantener a nadie. Yo estoy para que me mantengan a mí. Y pues ni modo. Le dije, ¿sabes qué? Mejor hay que pues quebrar, hijita, de que tú por tu lado y yo por el mío. Y pues yo, pero como quiera vamos a seguir siendo mejores amigos. Mentira. Es muy difícil ser mejores amigos después de que quieras con una relación en la que en realidad se quieren bastante. Este, quebramos y pues ella me bloqueó. Yo la bloqueé. Estuve muy deprimido, ¿verdad? Porque pues ella había sido de que la madre de mi vida y que este que el otro y que guara guara la cuchara. Y ahora voy a agarrar la Beauty Blender con la que me hice blend el concealer y me lo voy a aplicar arriba del blush. Solamente en los lugares donde se mire más exagerado para que se mire un poquito más natural y no tan fuerte el color. Y ahora me voy a aplicar mi bronzer. A mí me gusta usar este de L'Oreal Infallible y solo me lo aplico abajo de la quijada para que se nos mire un poco más definada. Y ahora sí, ya que parecemos Duvaline, es tiempo de hacernos set nuestro maquillaje usando el Setting Powder de Wet n Wild en el shade Translucent con esta esponjita y me lo voy a hacer set abajo del ojo y en la quijada porque normalmente en estas áreas es donde se parte el maquillaje y esto va a hacer que todo se quede en su lugar. Ahora lo mero bueno, el eyeshadow. Me voy a aplicar mi concealer, me lo voy a aplicar en el párpado para prepararme los ojos. Y viene lo mero bueno. Un muchacho que todo el barrio conoce aquí en el valle. Literal todo mundo ha andado con este muchacho. Este muchacho le gustan los hombres, ¿verdad? Entonces este muchacho me manda mensaje y no mire nada malo con esto. Ni me gustaba, ni estaba planeando andar con él. El muchacho me dice de que te invito a mi casa, de que vente, te platicamos y que guara, guara la cuchara, de que tú estás triste, de que vente a su hogar. Y yo dije de que, no, pues está bueno, de que déjame voy para allá. Además él tenía una hermana y pues su hermana pues me caía bien. Entonces voy para su casa y pues estamos plática y plática en el buzón. Hasta esto ni me metió adentro porque dijo de que no puedes pasar. Y yo dije de que, ¿y este qué tiene? ¿Qué siente? De que aquí en el buzón, de que vamos a platicar bien sabroso. Yo dije de que, pues está bueno, estamos plática y plática y de que no, que el gimnasio, de que esto y que loco. Así quedó. Estamos plática y plática y le digo yo de que, no, pues ya me voy. Entonces me habla mi mamá en eso y me dice de que, hey, ¿cómo estás? Y yo sabía que si le decía a mi mamá que estaba con un amigo, mi mamá se iba a asombrar y iba a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué andas con un hombre? O sea, de que tú no tienes amigos que sean hombres. Entonces yo le dije de que, vine a levantar papel de baño. Le dije así a mi mamá y mi mamá de que, ¿a levantar papel de baño? Pues si son las nueve de la noche. Y yo de que, sí, sí. Y este muchacho se me quedó viendo de que, o sea, que asco. Y yo pues dije de que, pues no le voy a decir a mi mamá que estoy contigo, wey. Yo me paniqué porque dije, si le digo a mi mamá que estoy con este chavo, me va a preguntar a mi mamá de que, ¿cómo? De que tú no tienes amigos que sean hombres. ¿Quién es? Pásame su información de qué número de la licencia, de qué número de placa del carro, o sea, de que su puntuaje del crédito. Entonces le tuve que echar esa mentira a mi mamá y él se me quedó viendo de que, como que asco, wey. Entonces yo le dije de que, no, pues es que ya me voy. Le dije a él, ya me voy para mi casa. Me dice, a ver, tus manos. Y yo dije, pues que traigo en las manos. Entonces se la enseño y pone él su mano contra la mía así. Y luego le hace así. Y me jalonea y me da un beso. Y me da un beso de que, y yo de que, a la fregada, pues lo empujo, eh. Y me quedé pensando de que, le dije, oh, pédate, cálmate, wey. A moment, wey. Le dije, vas muy rezo, hijito. ¿Qué pacha? Y me dijo él de que, ¿qué? ¿No te gustó? Dijo, vamos a subirnos a tu carro. Porque pues yo ya traía la jipeta. Entonces dijo, vamos a subirnos a tu carro y te hago el favorcito. Yo de que, no, papá rookies. Entonces ahí fue cuando me quedé friqueado de que, no manches, me acaba de besar un hombre. O sea, todo lo que me dijeron en mi infancia, estos huerquitos de que a mí me gustaban los hombres, se está convirtiendo en realidad. De que el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Padre, siento que estás en el cielo santificado. O sea, tu nombre, por favor, perdóname, Padre mío, que es Cristo, no quería ir al infierno. Así me quedé. Entonces me quedé bien friqueado. Me subo al carro, le dije, no, 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 ya me tengo que ir. Me subo al carro y le hablo a mi cuñada. Pronto comercial, vamos a empezar a hacernos nuestro eyeshadow. Yo voy a usar el Most Wanted Collection de Cristal Cosmetics. 10% off, código Rodrigo. Vamos a hacer algo como cafecito y como con glitter, algo simple. Para el eyeshadow lo vamos a empezar a proporcionar arriba del párparo sin difuminar. Ya que lo apliquemos todo, ya es cuando ya empecemos a difuminar. Bueno, y pues después de que me besó este chavo, yo según me fui al estado para poder pensar en lo que había sucedido, porque pues yo estaba muy confundido. Pero en ese transcurso que me voy del valle, me hago mejor amigo de mi ex, o sea, mi exnovia. Me perdonó. Entonces cuando ya me regreso yo aquí a Texas cuando empiezo a hablar con más muchachos, porque pues dije, a lo mejor los chavos pues sí me gustan. Y pues conozco a un muchacho y empezamos a platicar. La casualidad de que yo con este muchacho estoy hablando y de que me invita a salir, acuérdense, ya no había hablado yo con nadie. Este muchacho me invita a salir y dije de que está bueno, sí voy a salir, pero no a su casa, porque yo no quiero que vaya a pasar algo de lo que me vaya a arrepentir. Entonces yo dije de que no, de que vamos a comer. Pues él me invitó a un restaurante. Toca la casualidad que yo no sabía qué ordenar de ese restaurante. Yo le mando mensaje a mi mejor amiga, que era mi ex, y le digo de que, güey, estoy en tal restaurante, ¿qué me recomiendas que coma de aquí? No, pues de que ordena esto y que esto y que lo otro. Bueno, pues estamos yo y él, plática y plática y plática y plática. Pasan 30 minutos y que llega mi mejor amiga al restaurante, güey. Y yo de que, trágame tierra. Ella no me puede ver aquí con un hombre porque nadie sabe, ni yo sé, güey, si me gustan los hombres o no. Y ella llegue de que, ¡Rodriga! De que te extrañé, de que el otro, y de que como me di cuenta que estás en este restaurante, ¿verdad? Me vino para acá y yo pensé que ibas a estar de que con tu cuñada, de que, pues te quería saludar y me dice, ¿quién es él? Y yo me quedo así de que, ¡ay, Dios santo! ¿Quién es? O sea, pues es un amigo. ¿Qué le digo? ¿Es un amigo? ¿Es un pretendiente? ¿Es mi novio? ¿Es el señor de los cielos? O sea, ¿quién es, güey? Entonces yo le digo de que, ¡ay, mira! Es un amigo. Te lo presento. Y mi mejor amiga se sienta con nosotros. Ella le encanta el chisme también. Entonces se sienta ella conmigo y nos dice de que, ¿y cómo se conocieron? Y yo de que, ¡chinguetas, güey! Ya valió esto. Y fíjense, ya que está difuminado según, ya vamos a hacer un cut crease. ¡Ah! ¡Profesional! Un cut crease básicamente es que nos vamos a aplicar corrector a medio ojo, a mitad del párparo, y nos vamos a aplicar el glitter para que se aplique más bonito. Más o menos que se mire así, no importa que si se mira mal, o sea, al cabo, ¿quién nos va a decir algo? ¡Ay, pobrecitas las profesionales! Y ya que tengamos nuestro cut crease, ahora sí agarramos el glitter y lo presionamos arriba del párparo sin difuminar. Ya presionado, ya agarramos una brocha y difuminamos donde se juntan los dos colores. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Entonces, esta muchacha le pregunta al muchacho de que, ¿y tú quién eres? Y no, pues es que somos amigos, le digo yo. Y me dice, ¿de dónde se conocen? Porque, pues, ella sabía que yo tampoco tenía muchos amigos. Y le dije, ¿de Instagram? Nos conocemos por Instagram. Y ya de que, ¡oh, ok! No, pues está muy bien, ya me voy. Como que ella empezó a agarrar sus propias imaginaciones de que estos dos, algo se traen, ¿verdad que sí? Entonces, esta muchacha se va, ¿verdad? Y cuando ella se va, me dice este chavo de que, ¡oh, estuvo raro eso, ¿verdad? Se miraba como que ella no sabe que a ti te gustan los hombres. Y yo de que, ¡oh! No, pues, ni yo tampoco sé, quito. Y yo así de que, ¡ah, sí, jaja! Así queda. Entonces, ella se va y él y yo nos vamos a su troca. Después de comer, nos vamos y nos subimos a su troca que a platicar. Y ya que nos estamos ahí platicando, pues él me empieza a decir de que, ¡no! Pues es de que, pues tú me gustas, Rodrigo, me gustas, de que te me pareces un muchacho, de que este, que el otro, que jamás había sentido esto con alguien más. Y yo de que, ¡ay, güey! Todos nos conocemos esas líneas. Unos por hombres y otros por mujeres. Todos son iguales, hijita. La mayoría. Todos con la misma línea de que, ¡ay, de que siento algo diferente contigo! ¡Ay, pobrecita! Pues está bueno. Y que me dan unos besotes. Y yo dije de que, ¿sabes qué? Pues yo también se los voy a regresar. Y pues ya nos besamos. Y yo de que, ¡padre santo! Cuando me dejé de besar con él, dije, ¡eh! ¿Qué he hecho? ¡Dios santo! Voy a aparecer en la rosa de Guadalupe. ¡Ay, no, 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 no! Pues ya me voy yo para mi casa. Le dije, ¿sabes qué? Ya me voy yo para mi casa. De que luego hablamos. Guara, guara la cuchara. Pasan días y todo esto. Yo y este chavo estamos hablando, saliendo más. 14 de febrero lo pasamos juntos. Y de que, ¡ay, no! Bueno, pues así quedó. Este muchacho me rompe el corazón el hijo de su mai. Si estás viendo este video, hijo de la tiznada, date cuenta que tú me rompiste el corazón. ¡Ay, que esté Diego aquí! ¡No, amor! Es mentira. No, pero sí me rompió el corazón ese muchacho porque me dejó de hablar de la noche a la mañana. De que, Rodrigo, tú te mereces a alguien mejor. Yo no soy el mejor para ti, que este, que el otro, ya que cita. Bueno, güey. ¡Vámonos! Next. Pues ya, se fue verdad ese chavo de que me rompió el corazón. Ya no hablé con nadie más. Cumplo 19 años. Esto me rompe el corazón él en marzo. Bueno, y pues ya en marzo me rompió el corazón. Dije, ¿sabes qué? Hasta luego. Yo, lo mío no son los hombres. De que estos son las mujeres. Bueno, eso fue en marzo. Pues conozco a otra muchacha y anduvimos de abril hasta noviembre de ese año donde vimos. Y pues no, de que manitas sudadas. Y que felices para siempre. Y que esto y que lo otro. Que sí soy macho. De que sí señor. Yo soy de rancho. De que pecho peludo y que con mi sombrero y todo. Bueno, según yo, ¿verdad? Porque yo jamás iba a regresar con los hombres. De que porque fue una equivocación. Y que esto y que lo otro. Bueno, anduvimos hasta noviembre. Yo en noviembre dije, ¿sabes qué? Esta chava no me gusta. ¡Chamos! O sea, de que también le dije de que ya no quiero andar contigo. De que esto y lo otro. De que esto nunca va a funcionar. Y ya de que ¿por qué no va a funcionar? Y yo de que hijita, no va a funcionar. Y bueno, pues ya la dejé. En noviembre de ese año, Diego, Diego verdader. No, Diego empieza a hablar conmigo. Y ahora me voy a poner mi white eyeliner solamente en la línea de abajo. Esta es de la marca NYX. Y después me voy a poner mi Crystal Cosmetics Black Eyeliner solo en la línea de arriba sin hacer un winged liner. Total, entonces Diego me empieza a hablar en ese año, en noviembre. Y yo no le ponía atención a Diego ni nada porque Diego se la pasaba subiendo historias en Instagram de que de parrande y de que de fiesta. Yo dije, ¡ay no! ¡Qué hueva! Otro chavo que no sabe qué quiere con su vida y me va a hacer gastar el tiempo. Nunca le puse atención. Eso fue noviembre y pasó diciembre y entre el año, el año 2020. Entre el año 2020, este, y pues dije, ¿sabes qué? Pues déjame le doy chance a Diego porque pues, pues estaba muy insistente. Y él de que vamos a salir y que vamos a salir. Y yo de que bueno, pues está bueno, vamos a salir. Y ahora me voy a poner mi mascara. Esta es de Benefit Roller Lash. Esta me encanta porque te enchina las pestañas y es más fácil cuando te quieres aplicar las pestañas falsas. Entonces Diego me cancela y yo dije, ¿sabes qué? Yo jamás vuelvo a hablar con este chavo. Y Diego dijo de que no, discúlpame, es que esto y es que el otro, de que vamos a salir un día de estos. Y yo de que sí, está bueno, vamos a salir un día de estos. Claro, yo ya tenía pensado mandarlo por un tubo. Bueno, pues entonces se llega un día y Diego de que vamos a salir. Y yo de que no, no puedo, porque yo dije el que me la hace, me la paga. Y pues dije, no, no puedo, no puedo. Y él de que no, de que vamos a salir. Todo el día me estuvo dice y dice. Entonces ya eran las 10 de la noche y dije, ¿sabes qué? Pues ya le voy a tomar la palabra a este porque como que sí tengo un poquito de hambre. Entonces le mando mensaje a Diego y le digo de que, ¿sabes qué? Vamos, ¿pa dónde vamos a ir? Y él de que voy por ti. Yo le dije de que, bueno, pasa por mí. Me voy para... Mis papás todavía no sabían que a mí me gustaban los hombres. Entonces me voy para la casa de mi cuñada. Mi cuñada la arruendera también que le encanta el mitote. Y ahora voy a agarrar una brocha súper pequeña y me voy a poner el glitter que nos pusimos en el cut crease y me lo voy a poner en la línea de abajo solamente. Y después me voy a hacer brush off, todo el setting powder, toda la harina. Pues entonces Diego me invita a salir y va por mí. Me levanta y me dice de que, ¿para ¿de dónde vamos? Y yo dije, pues ya los tacos ya están cerrados. Traía hambre y yo era lo que quería. Dije, pues vamos por un cono y pues fuimos al McDonald's por un cono. Diego no le gusta que cuente esta historia, pero ni modo, que soporte. Pues entonces llegamos al drive-thru, ordenamos nuestro cono, llegamos a la cajera y me dice Diego de que, ¿tu dólar para pagar el cono? Yo de que, me va a cobrar el cono, me voy a bajar. Yo dije de que, bájame ahorita en este instante. No lo dije, pero lo pensé. Dije, este es bien codo, jamás de los jamases le vuelvo a hablar. Pues así quedó. Entonces me lleva él para la casa de mi cuñada y me da unos besotes. Luego, luego este se trenzó. ¿Qué pensaba? Que yo era tan resbaloso así que me iba a dejar caer. Pues claro, porque ya ahora estoy casado con él. ¿Verdad? Pero entonces me deja y yo dije de que jamás le vuelvo a hablar. Todo pues así quedó. Entonces yo me voy para mi casa y toca la coincidencia que dije, ya no le voy a hablar a Diego. Eso fue el jueves, oigan, fíjense, el jueves. Entonces el sábado Diego me manda mensaje. Diego trabajaba en la noche y me dijo, vente a tener la hora de noche conmigo, ¿verdad? A las dos de la mañana. Y dije, ¿cómo le voy a hacer para decirle a mis papás? De que voy a ir a las dos de la mañana a comer con un amigo. Ay, por favor. Acuérdense que yo tenía 19 años todavía. Entonces le dije a Diego de que no, no puede. Dije, ¿sabes qué? Sí puedo. Le dije a mi mamá, ma, voy a ir a una carne asada a la casa de mi cuñada y a la esposa de mi hermano. Y me dice mi mamá de que una carne asada. Le dije, sí, nada más, vamos a ser amigos y amigas. O sea, de que puros chavos para que dijera mi mamá de que ¿por qué no nos invitaron? Bueno, pues entonces ya me voy para la casa de mi cuñada. Mi cuñada ni sabía ni qué rollo. Me voy yo al trabajo de Diego. Llego yo y llega Diego con una rosa. ¿Qué creen? Digo, trabajar en un hospital. Este méndigo le quitó una rosa a uno de los pacientes de que casi se estaba petateando ya con Jesús. Ya se iba con Dios. Y me trajo una rosa y me la dio. Y me dice de que, no, pues es de que, te quiero preguntar que si quieres ser mi novio. Yo de que, Diego, muy apenas te conozco. A cuánto, a ver cuánto dinero ganas. A ver si me conviene. Si no, pues aquí le dejamos. O sea, no. O sea, de que yo de que no te conozco. De que cómo vas a querer andar conmigo. Y de que no. De que yo sí sé que quiero andar contigo. Y que este, que el otro. Y ahora me voy a aplicar mis eyelashes. Estas eyelashes no tienen ni nombre. Me las encontré en un cajón. Y esta es The Lash Glue que me gusta usar. Es la de Duo. Diego. Entonces, este Diego, pues, me dice de que, ¿qué onda? De que quieres andar conmigo. Y yo de que, pues, no te conozco. O sea, ¿cómo me vas a pedir que, pues, que ande contigo? Y aparte, pues, yo nunca había tenido novio. Entonces, le dije, déjame pensarlo. Me voy para mi casa. Y en el camino para la casa, dije, wey, son las 3 de la mañana. Pensando de que, no, pues, mi mamá va a estar dormida. Porque, pues, le dije de que iba a estar acá en la casa de mi cuñada. Cuando voy llegando, dice mi mamá, ¿dónde estabas? Y yo de que, ¿cómo que untaba ella? De que, si tú no estabas en que tu cuñada. Y le dije, sí, mamá, sí estaba. No, pues, así quedó. Ella me dijo, mañana hablamos. No, pues, ya se le olvidó a mi mamá. Ya no me preguntó. Como que ella también ya se la solía y no quería saber. Pues, ni tanto me esperé, ni tanto lo pensé. Le dije al Diego, ¿sabes qué? Sí quiero andar contigo. Pues, nunca he tenido novio. Y esto va a ser la primera vez. Que sea lo que, que sea lo que Dios quiera. Y le dije al Diego que sí. Pues, no, pues, empezamos a andar yo y el Diego. Bueno, empezamos a andar en marzo, abril. Vamos a ponerlo en las pestañas. Y en abril, pues, yo y Diego que nos juntamos. Fue cuando dieron el cheque. El Trompetas dio el cheque. Este, y nos juntamos. Yo y Diego agarramos nuestro primer departamento. Yo dije de que, bueno, ya tenemos el apartamento y todo. Pero yo a mis papás, yo no les he dicho que, pues, me gustan los hombres. El día, el mero día, se los juro que me iba a ir con Diego a vivir. Ese fue el día que le dije a mis papás de que me gustaban los hombres. Entonces, así pasó. Llego yo a mi casa, yo listo, ya preparándome mentalmente de que cómo les voy a decir a mis papás de que me gustan los hombres. Llego yo del trabajo y me está esperando mi mamá. Y me dice mi mamá, oye, pues, estuvimos hablando yo y tu papá. Y yo dije, cielos, ya sabe mi mamá. ¿Cómo lo sabe? Esa señora tiene pacto con el diablo. Entonces, me dice, estuvimos yo y tu papá pensando de que queremos ampliar la casa. Le dije a tu papá que mejor se esperara porque tú de repente vas a salir con que ya te nos vas. Y ahora me voy a aplicar mi lipstick, lip liner y lip gloss. Esto es de la colección de Nutcracker Collection de Crystal Cosmetics. Y luego me voy a hacer set el maquillaje con este setting spray de ELF. Así queda. Entonces, mi mamá le dice a mi papá, espérate, dice, no hay que ampliar la casa porque este de repente va a salir con que ya se nos va. Entonces, yo le digo a mi mamá, pues, sí, mamá. De hecho, sí me voy a ir de la casa. Y ella me dice, ¿para dónde vas? Y le digo, pues, me voy a ir a vivir con alguien. Y ella me dice, ¿con alguien? Y le dije, sí, con un amigo. Y dijo, a ver, espérate. Dijo, tú no tienes amigos. Dijo, no me vayas a salir con que te gustan los hombres. Y yo de que, pues, ni modo, ¿ahora es cuándo? Y le dije, ¿y si sí me gustan? ¿Qué va a pasar? Y ella dijo, ay, no. A mí no me metas en tus cosas. Dijo, tú le vas a tener que decir a tu papá ahorita que se acabe de bañar. Dijo, que te gustan los hombres. Dijo, porque yo no me voy a meter en tus asuntos. Entonces, dije, pues, ni modo, sale mi papá. Yo ya me estoy preparando mentalmente de que si me corre la casa, pues, ni modo, pesco mis triques de que ahí tengo la ropa y de acá me salgo corriendo. Y sale mi papá del baño. Le digo, papá, le digo, ya me voy de la casa. Y dice, ¿y eso, mijo, para dónde? De que no te vayas. Aquí está, te hacemos un cuarto de que para que estés más amplio. Le dije, no, papá. Dije, es que ya me voy. Le dije, ¿por qué? Le dije, pues, me gustan los hombres y tengo un novio y me voy a ir a vivir con él. Mi papá empieza a llorar y llorar. Llorar y llorar de que no, de que perdóname, hijo. Y me viene y me abrace. Me dice, que perdóname, hijo, de que me voy a poner a llorar, pobrecita. Y me dice, que perdóname, mi hijo, de que discúlpeme si yo tuve algo que ver en esto, de que no quiero que vayas a pensar que yo nunca voy a estar ahí para, ay, voy a llorar. Y me dice, no quiero pensar de que, no quiero que pienses de que yo no voy a estar para ti, de que yo te voy a querer incondicionalmente, de que sabes que aquí tienes las puertas abiertas, por favor, no vayas a pensar, ¿verdad? De que, pues, está bueno. Si eso es lo que tú decidiste, pues, allá tú, ¿verdad? Pero solamente te quiero dejar saber que no tengas miedo a equivocarte, de que si en algún día tú dices, sabes que esto no es lo mío, de que, pues, no tengas miedo a lo que la gente diga, de que nosotros aquí te vamos a querer. Y, pues, me abrazó y todo eso. Y, pues, me fui de la casa con el corazón en la mano, este, porque por fin les confesé a mis papás de que me gustaban los hombres. Duramos una semana de que no fui para su casa y a la semana, literal, ya me estaban hablando de que, vénganse a comer carne asada tú y tú. ¡Nuero! Dijo mi papá. Vénganse a comer aquí a la casa. Y, pues, ya nos fuimos a una carne asada. Y, pues, ya, desde el 2020 hasta ahorita hemos estado juntos, yo y Diego. Este, nos casamos. Este, mis papás quieren mucho a Diego. Este, yo lo quiero mucho a él. Y nos queremos mutualmente. Y, pues, les quiero dejar saber a ustedes de que si ustedes se sienten confundidos, no tengan miedo a cometer errores, ni tengan miedo a lo que la gente vaya a pensar o opinar de ustedes, porque el mundo como quiera siempre va a rodar y a la gente nunca la vas a tener contenta. Este, así que no tengas miedo de ser tú mismo. Échale ganas. Quiere té. Quiere a la demás gente. Este, y no tengas miedo de ser, pues, quien en realidad tú eres. Si les gustó este video, no olviden de suscribirse, ponerle like y prender la campanita para notificarles cada vez que vuelva a subir un video nuevo. Hasta la próxima, amigos, y muchas gracias por quererme como yo los quiero a ustedes. Les mando un besote y un abrazote a casa.